muy buenas familias soy navarrete de navarrete y hoy te voy a explicar lo que debes tener en cuenta a la hora de decidirte por tu microondas de columna vale estamos en una columna de la marca teca lo tenemos por lo que tenemos microondas por tanto primero la estética de acuerdo puede ser inoxidable puede ser cristal blanco puede ser cristal negro puede ser combinado blanco negro con inox vale eso para aburrir tienes no sé creo que tenemos 280 modelos diferentes en la página web luego con digamos botonera táctil la apertura puede ser apertura a izquierda vale o apertura derecha muy importante el interior puede ser interior inoxidable que es el que yo recomiendo porque así no te comes la pintura o bien pintado vale luego la capacidad 17 litros 22 litros 25 y hasta 33 luego puedes también decidir si quieres que vaya con plato por ejemplo en este caso pues lleva un plato nosotros lo pegamos aquí pero hay ahora muchos microondas sobre todo de post y siemens o la marca eje que van sin plato y que funcionan por inducción no tropiezas y es mucho más grande y más cómodo también puedes decidir el tema del grill vale esto es muy importante porque el horno consume el 8 por ciento de la luz en casa si tú cocinas con microondas o con un horno compacto de digamos de columna vas a bajar tu consumo y cocinas mucho más rápido porque puedes combinarlo vale otra cosa que ellos llamaría la atención es que están los microondas electrónicos que llevan el display con el temporizador y con las funciones y luego los microondas tontos que son esos yo les llamo el ding ding los que llevan la ruedecita sin el control electrónico los electrónicos la mayoría detectan el nivel de humedad en los alimentos y entonces ya cuando atacan el alimento digamos lo trabajan lo calientan de forma inteligente y los que no llevan el display suelen ser generalizando tontos por tanto si puedes salvo que seas una persona mayor pues por ejemplo mi padre tiene alzheimer y no le voy a poner yo un microondas complicado esto vale le pongo el del ding ding y se manejará el hombre bien así vale y luego el último tip que yo te daría es que en ocasiones este pestillito se atasca por tanto hay muchas familias que prefieren que tenga el acabado con el tirador clac 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 de este estilo pero en vertical que no esto vale eso te diría hombre si eres un poco brusco se atasca si eres una persona normal no se atasca vale o recuerdo que cuando los entregamos en la caja vienen ya con marco digamos compacto o bien el marco va suelto el marco lleva un embellecedor que es azul o sea que el marco no es azul ves esto está para proteger el inoxidable por tanto no te creas que te llega azul y nos lo devuelvas vale creo que no me dejo nada más paula lo tengo todo no vale pues nada más luego la potencia perdonar vale pues digamos tienes potencia para calentar que puede ser 800 900 y hasta 1100 vatios y luego potencia del grill vale porque el grill puede ser de resistencia de cuarzo que gratina mucho peor digamos como la estufita del baño que acaba en 1100 1200 vatios y luego si son resistencias de convección como las típicas resistencias del horno entonces ya tiran hasta 1500 o 1800 vatios vale si te gusta cocinar y te gusta el grill busca que tenga resistencia de convección porque la resistencia de digamos de cuarzo digamos calienta te va bien para fundir el queso de la pizza pero no vas a conseguir que los fideos suban si haces una fideua por tanto si quieres un buen un buen grill que sea de resistencia de convección vale pues nada más si te ha gustado el vídeo me lo compartes me haces un like y si no nos puedes digamos consultar compartir visitar en tiktok en youtube en facebook y en insta vale hasta otra no 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 no